Para quienes son considerados millonarios o multimillonarios, es obvio que en su lista de compras no puede faltar los vehículos de lujo. Ya saben, yates, helicópteros, jets de lujos y por supuesto los autos. Pero no puede ser cualquier auto, tiene que ser uno lleno de artilugios o uno muy, muy potente como el primero de la lista. Hola a todos y sean bienvenidos a un video más en The Top 5. El día de hoy te he traído la lista de los 5 vehículos más lujosos que debes conocer en 2021. Así que quédate hasta el final del video porque de seguro te vas a sorprender. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito al canal activando la campanita para que no te pierdas el nuevo contenido que he traído para ti. Recuerda que solo por hoy es gratis. Sin más que decir, comencemos. Porsche Taycan El primer vehículo que te presentaré es el Porsche Taycan. Este grandioso vehículo es capaz de ir de 0 a 100 kilómetros en solamente 3.2 segundos y puede llegar a alcanzar una velocidad máxima de 260 kilómetros por hora. Este es un dato bastante sorprendente si tomas en cuenta que el Taycan es un vehículo 100% eléctrico. Porsche optó por apegarse a la tradición de los nombres de sus distintas versiones y, aunque el Taycan no lleva turbos por obvias razones, sí distingue sus versiones mejor dotadas con el apellido Turbo y Turbo S. Podemos decir que su aspecto es un cruce entre el diseño del Porsche 911 y un Porsche Panamera, con un frontal muy estilizado en el que hay presentes dos ópticas LED de diseño futurista y una línea lateral de aspecto orgánico y elegante. Las brancas presentes en el paragolpes delantero canalizan el aire hacia el equipo de frenado y el paragolpes tiene lamas que se abren o se cierran en función de la necesidad de refrigeración del coche. Definitivamente, este es un coche extremadamente aerodinámico, ya que posee un CX de los más bajos de cualquier coche en producción, solo de 0.22 puntos, te puedo decir que un coche promedio está entre los 0.25 y 0.40 CX. CX representa el coeficiente aerodinámico. El Porsche Taycan mide 4.96 metros de longitud, 9 centímetros menos que el Porsche Panamera, con el que no comparte plataforma o mecánica. Está construido sobre una arquitectura exclusiva para coches de eléctricos. Si quieres que haga un video explicando más características específicas de cada uno de estos vehículos, puedes hacérmelo saber aquí en los comentarios y apóyame en este video con un like. Por cierto, este Porsche te costará 86.000 euros, unos 103.000 dólares aproximadamente. Cadillac Scalade 2021 Era hace una vez a finales de la década de 1990, donde General Motors colocó una parrilla del Cadillac en un GMC Yukon y el resto es historia. El Cadillac Scalade del año 2021 marcará la quinta generación del modelo y este nuevo está muy por encima del original en términos de lujo, estilo y tecnología. El nuevo Scalade ofrece un estilo visual digno de su precio. Se ofrecen en dos motores, uno familiar en el que participa un V8 de 6.2 litros y el nuevo turbo diesel de 6 cilindros en línea, ambos conectados a una transmisión automática de 10 velocidades. En el interior encontrarás una serie de inteligentes pantallas OLED curvas que lleva el tablero del Scalade al ámbito digital. El SUV más grande de Cadillac está propulsado por un motor V8 de 6.2 litros que genera 420 caballos de fuerza y puede desactivar la mitad de sus cilindros cuando navega para ahorrar combustible. Tiene una transmisión automática de 10 velocidades, la cual será estándar con ambos motores. Y los compradores podrán elegir entre configuraciones de tracción trasera o total, ya saben, según sus necesidades individuales. El Scalade 2021 ahora viaja sobre una plataforma completamente nueva con una suspensión trasera independiente para ayudar a proporcionar un viaje más suave. Los modelos de gama alta también ofrecen una suspensión neumática con amortiguadores adaptativos que utilizan amortiguadores controlados por una computadora. En la pista de pruebas, el Scalade ESV aceleró 60 millas por hora en solo 5.9 segundos. El motor diésel suena menos refinado que el V8, pero para algunos compradores ese compromiso vale la pena por el ahorro de combustible mejorado. El Scalade 2021 sube la puesta por el lujo en la cabina. La piel sintética se utiliza en los acabados de lujo básico, pero todos los demás adornos reciben el trato real. Y los modelos Platinum obtienen pieles suaves de semi-anilina. El tablero y los paneles de las puertas son ajustables y brindan una apariencia muy elegante. Al igual que el modelo interior, se ofrecen modelos de estándar y de batalla larga. El último de los cuales brinda más espacio para las piernas para los pasajeros de la tercera fila y espacio de carga adicional. Sin duda este es un potente vehículo que como ya te habrás imaginado no saldrá nada barato, ya que su precio será a partir de los 93 mil dólares. Mercedes Maybach Clase S 2021 Este vehículo se lo llamó la nueva definición de lujo, esta una nueva y mejorada versión de la Clase S. Su distancia entre ejes es 18 centímetros más larga que la Clase S, con el fin de ampliar el espacio para la parte trasera, donde un complejo sistema de modularidad permite transformar esta zona en un lugar de trabajo o en un espacio donde el lujo y el confort sean parte principal de este vehículo. El Mercedes tiene ciertos detalles exclusivos como la pintura opcional de los dos tonos con línea divisoria, y grandes adornos de madera tanto en la parte trasera de los asientos delanteros como entre los pasajeros también. Son características típicas del Maybach y se mantienen en esta nueva entrega. A nivel de equipamiento son muchos los elementos sorprendentes que podemos encontrar como por ejemplo las nuevas funciones de asistente personal virtual MBUX o MBUX. Bueno, ya lo comentarán ustedes cómo se pronuncia. El cual, para quienes no lo conocen, es un sistema de infotainment tan avanzado que te permite controlarlo solo con tu voz. El Maybach S es capaz de detectar que los pasajeros estén sentados y ofrecer el cinturón de seguridad con un extenso automático. También tiene un control gestual desde los asientos traseros, incluyendo nuevas funciones como el desplegar o recorrer las cortinillas, activar las luces de lectura e incluso iluminar zonas a las que dirigimos la mano o la vista en un momento determinado. El software ofrece un modo de conducción que le permite al Maybach ser capaz de ofrecer un ajuste super blando para la suspensión automática, refinar el tacto de acelerador y los frenos hasta intervenir en la transmisión automática de 9 velocidades para que funcione con un extra de suavidad. Tanto así que en el modo a coche arranca en segunda marcha y la dirección gana suavidad y eficacia para maniobrar en ciudades gracias a una rueda trasera que giran hasta 10 grados en sentido contrario de las delanteras. La producción del auto se llevó a cabo el año anterior con fecha 19 de noviembre, actualmente se comienza a comercializar en Europa por un valor a partir de los 160.000 euros, algo así como unos 190.000 dólares aproximadamente. Sorprendente, ¿no? Hey tú, si te está gustando este video no olvides dejar tu like y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas activando la campana para que no te pierdas del mejor contenido de lujo. Rolls Royce Ghost Es la berlina más pequeña fabricada por la marca británica y con la que espera ofrecer las mismas características que en todos sus modelos, pero con unas dimensiones más reducidas. El Ghost podría considerarse en muchos aspectos del hermano pequeño del Rolls Royce Phantom, y de hecho lo es, ambos modelos comparten muchos rasgos estéticos e incluso ofrecen una variante de carrocería extendida. Sin embargo, el Ghost es un automóvil con personalidad propia que ofrece sensaciones algo diferentes. Cuenta con una longitud cercana a los 5 metros y medio en su variante estándar. Gran parte de esta elegancia se hace presente en la carrocería del Ghost, donde sus líneas largas y su impotente presencia lo convierten en un auténtico rey del asfalto. Y no solo eso, sino que gracias a su diseño que pretende ser menos señorial resulta más agresivo y cuenta con más deportividad que el modelo Phantom. La parte frontal del Rolls Royce Ghost cuenta con una imagen muy al estilo de los amigos británicos. Tiene un sorprendente paragolpes que ensancha el conjunto, pero cuenta con una discreta forma inferior muy atractiva. Si bien el diseño del Rolls Royce Ghost le añade mucha personalidad por sus formas elegantes y sofisticadas, lo que verdaderamente llama la atención en este coche es su interior. Además de tratarse de un espacio muy amplio, aquí notarás una sensación tan agradable que parecerá que no estás dentro de un auto. En el corazón del vehículo se encuentra un motor V12 de 6.6 litros. En el nivel más bajo de potencia, rinde 571 caballos de fuerza. Mientras que en la opción superior, denominada V-Specification, añade 30 caballos de fuerza y llega hasta los 601 caballos de fuerza. Ambos propulsores están disponibles para los dos tipos de carrocería que la marca ofrece. Eso sí, si puedes pagar su precio, que empieza a partir de los 330 mil euros. Unos 392 mil dólares aproximadamente. Bueno, creo que el fondo de la universidad puede esperar. Lamborghini Urus El Lamborghini Urus es un SUV deportivo de altas prestaciones, fabricado por Lamborghini desde el año 2017. Actualmente se comercializa la primera generación. El Lamborghini Urus se caracteriza por tratarse de un SUV super deportivo y de lujo, con más de 5 metros de longitud y 2 toneladas de peso. Pero a la vez ofrece un carácter extremadamente deportivo gracias a sus 650 caballos de fuerza. En la frontal del Lamborghini Urus nos encontramos con unas generosas entradas de aire y con la firma lumínica LED en forma de LED. El Lamborghini Urus solo se ofrece en una única motorización que consiste en un V8 de 4 litros sobrealimentado por un medio de dos turbocompresores y que desarrolla una potencia máxima de 650 caballos de fuerza a 6.000 revoluciones por minuto. Con todo ello consigue unas cifras impresionantes como recorrer de 0 a 100 en tan solo 3.6 segundos y obteniendo una velocidad máxima de 305 kilómetros por hora. Propias de un super deportivo y no tanto de un SUV. Este realmente es un vehículo muy, muy impresionante. Tan impresionante como su precio inicial de 300.000 euros. Algo así como unos 350.000 dólares. Bueno, ¿cuál de estos vehículos te gustó más? Déjalo aquí en los comentarios. No olvides dejar tu like y suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video de The Top 5. Adiós.